¡Hola Cookies! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Llevo a día de hoy, cuando estoy empezando a grabar este vlog, y hago como un mes más o menos desaparecida del canal, y hoy es viernes, estoy en casa, es viernes por la mañana, y a ver si me pongo al día con todo el tema del canal. ¿Por qué he estado desaparecida? No, no me han operado, ojalá sí, pero no. Pero siempre me suele pasar sobre marzo, llego súper cansada siempre, y además el estrés extra en el trabajo, de formar a la persona que me va a cubrir, de intentar dejar todos los temas cerrados lo máximo posible para que no haya problemas cuando yo no esté, y todas estas cosas han hecho que yo me sature. Y además estaba subiendo tres vídeos al canal por semana, como una jornada después de trabajo de 40 horas semanales, que además yo me voy a las 8 de mi casa y llego sobre las 7, y eso me acabó pasando factura, porque por mucho que yo hiciese vídeos, grabase vídeos por semana, o sea, el fin de semana, si grababa tres, obviamente pues no cubría para tener un backup ahí para poder ir subiendo los vídeos tranquilamente, ir editando tranquilamente, así que pete directamente. Y mi idea es volver al canal, pero volver de una forma mucho más suave, mucho más cómoda, y que los vídeos semanales oscilen entre un día, o sea, un vídeo o dos a la semana. A ser posible dos, intercalando los vlogs con otro tipo de vídeo que pueda ir grabando, vídeos más cortos, vídeos más cómodos de editar, pero bueno, no perder sobre todo el tema de los domingos. Tengo aquí en la agenda un montón de cosas para grabaros, tengo cosas aquí en el burro para grabaros, pero claro, también tengo que salir a hacer fotos y hacer los clips fuera y todas estas cosas, y todo se me hace bola. De momento tengo para grabar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis vídeos mínimo, siete vídeos. O sea, tengo material para siete vídeos ahora mismo en casa, más lo que se viene. ¿Seré capaz de grabar siete vídeos esta semana? No lo creo, aunque estemos a viernes, no lo creo, pero voy a intentar grabar lo máximo posible. ¿Por qué? Porque así ya me lo quito de medio y voy programando, y si me llaman en estos días por operar, pues también tengo contenido y tengo para cubrir varias semanas y después cuando yo me incorpore, depende de cómo me encuentre, pues a lo mejor puedo hacer, porque mi idea es hacer guiones para vídeos más hablando algunos temas sobre gordofobia, voy y puedo sentir fital, pues grabarlo después cuando esté en recuperación y me encuentre mejor, no según salgo del hospital, obviamente, porque eso no va a ser posible y no voy a tener ganas. Pero sí que, bueno, pues tenemos esta alternativa, así que como voy a tener mucho tiempo libre, sí que voy a tener tiempo para hacer los guiones. Otra cosa es las ganas, pero voy a tener tiempo para hacer los guiones para esos vídeos y ir grabándolos. Si ya tengo cuatro semanas para vídeo los domingos, aunque no lo tenga para el miércoles, jueves, pues entonces os los espacio y ya tengo un mes completo para poder trabajar e ir grabando desde casa. O sea, esa es mi idea. Yo ya sabéis que me suelo organizar y después cumplo lo que me organizo. No, pero bueno, estoy algo más motivada, tengo algo más de ganas y me he hecho un muñete porque me iba a lavar el pelo ayer y por cuestiones varias no he podido, me he maquillado un poco y voy a ponerme a grabar. Mi idea ahora por la mañana es grabar tres vídeos, tres, cuatro vídeos si lo consigo. No he grabado más de tres vídeos en el mismo día porque me saturo, así que bueno. Dos son largos, unos cortitos, así que igual vamos jugando ahí a ver si consigo grabar los cuatro porque por la tarde tenemos que hacer cosas. De momento no sabemos si tenemos que ir a dar un pésame o no. Entonces, bueno, si no, nuestra idea era ir a Parque Principado. Yo tengo que devolver unas cosas de H&M que veréis en el próximo vídeo de compras que no sé si estará antes o después que este, no tengo ni idea. Y quería ir a mirar alguna cosilla por ahí y tal. Pues bueno, después hemos quedado para cenar con mis suegros en su casa. Así que ese es el plan. ¿Qué veréis este fin de semana? No tengo ni idea. Son tres días. La cuestión es que hoy y mañana estar el día de trabajando porque el domingo es domingo de ramos y no creo que sea el mejor día para ir a hacer fotos en ningún sitio. Pero bueno, vamos viendo y oye, si mañana salgo a hacer fotos y hago fotos de dos tiendas, que es mucha ropa, pero bueno, yo me lo voy a plantear así. Si lo consigo y después grabo el domingo esos dos vídeos, pues bienvenido sea. De momento voy a grabar todo aquello que no necesito clips o que ya tengo clips. Y pues vamos a ello. Voy a cambiarme, voy a ponerme algo cool porque me duché y me puse este camisón. Y bueno, a ver si le cogemos ganas y le cojo ganas yo y os voy contando. Bueno, cookies, ya es la una y cuarto más o menos y he conseguido grabar dos vídeos. Cosa que, oye, podría haber sido mucho peor. Voy a ponerlos a exportar al ordenador. Tengo alguna cosilla por ahí porque, claro, eran dos vídeos largos, uno corto, pero los vídeos largos tenían como mucha cosilla que enseñar. Así que ha sido un poco caos y tengo la casa patas arriba de coger una cosa de un lado, otra de otro. Y cosas para lavar y cositas así. Así que bueno, tengo que hacer limpieza en este ordenador. Ya que estamos, pues mencionarlo todo. Y nada, tengo que ponerme fuertemente con el canal, ya os lo dije antes. Y bueno, hoy poco más voy a hacer, recoger. Estoy duchada y todo, así que vaquillada voy a salir así. Habitualmente no voy vaquillada en mi día a día. Y tengo cita para las uñas que, a ver, porque ahí ya las tengo larguitas y bastante fastidiadas. Porque con la ansiedad siempre las tengo en la boca. Y, ¿qué pasa? Pues que se me fastidia. Y nada, madre mía, creo que me repito mucho últimamente. Y va a ser en este inicio de vlog. Pero bueno, después tenemos que ir a dar un pésame y abortamos la misión de lo que íbamos a hacer y tal. Pero bueno, ver veremos. A ver si me da tiempo a recoger un poco e ir preparando los looks para mañana. Y oye, algo que tenemos avanzado más o menos para subir a casa de mis padres a comer a las 3. Y después tomo uñas a las 4 y media. Así que vamos a ir viendo qué voy haciendo y qué no, qué me da tiempo y qué no. Pero de momento voy a organizar un poco esto del ordenador. Poner los vídeos a importar y esas cosas. Y pues os voy contando. Y bueno, ya salí. Ya tengo uñas nuevas. Y la verdad que salí antes de lo que tenía previsto. Así que Nelson tenía que venir a buscarme para después ya marchar juntos. Y aquí estoy esperando. Así que bueno. Gran parte de lo que teníamos pendiente de hacer. Y que se iba a encargar irla ahora. Pues nada. Pero bueno, que había quedado como a las 6 y son ahora 6 menos cuarto. Así que bueno. Está el tiempo un poco lluvioso de más. Sé que estoy aquí debajo de un toldo. A ver si no me pongo pingando. Porque no tengo ni paraguas ni nada de nada. Y la gente me está mirando raro. Es lo que hay. Y nada. Pantalones vaqueros, camiseta, una blazer negra y un bolso cruzado y acorralo. Bueno, duchita. Ahora mascarilla de tisú. Y voy a relajarme 5 minutitos. Que desde que me levante no he parado. Y nada. Después secarme el pelo. Comer. Alisarme el pelo. Acabar de preparar los looks para hoy. Que creo que son unos 10. Y a ver si lo conseguimos. Así que cruzar los dedos. Ayer nada. En cuanto me recogió Neel fuimos al tanatorio. Salimos sobre las 8. Tomamos algo con mis suegros. Así rapidito. Y después ya fuimos a cenar. Y para las 12 o así. 12 y algo estábamos en casa. Y a dormir. Que en el sol madrugaba mucho. Así que bueno. Voy a tomarme 5 minutos. Y ver lo que nos va preparando el día. Bueno pues hemos luchado contra mi poca gana. Y tenemos 9 looks y 3 clips. Aparte de que hacer. Así que bueno. Dadme fuerzas. Vale. Pero bueno. Si lo conseguimos. Tenemos mucho trabajo adelantado. Que miras. Bueno ya está. Las últimas fotos horribles. Porque hace mucho frío. Bueno hay 14 grados. Pero tira al aire. Y la verdad es que buf. Y ha empezado a llegar gente terrible. Gente extraña. Gente rara. Y había como un. Un boyer. Sí. En una casa. Y mirando continuamente. Y yo ahí medio metida en el coche. A ver si me podía cambiar. Y al final ya me daba exactamente. Bueno me quitaba una camisa. Y me ponía otra. Porque. Madre mía. Estoy congela. Pero bueno. Vamos ya para casita. A ver si meto las fotos. A ver si meto las fotos en el ordenador y tal. Y la calefacción. Que tengo frío. Hola cookies. Pues no es domingo. El martes. Me acabo de sentar en el sofá. Son las 10 y cuarto de la tarde. Y el domingo la verdad es que. Lo pasamos muy de chill. Comimos fuera. Hizo sol. Aunque estaba fresquito. El sol se estaba muy bien. Así que yo aproveché para relajarme. Para leer. Para tomármelo. En otro plan. Con lo cual. No grabé nada. No hice nada de lo que tenía pensado. Excepto. Cuidar un poco. De mí. ¿Por qué no os grabo por semana? Pues porque hoy me fui. A las 8 de la mañana. Me levanté a las 7 y 10. Y me fui a las 8. He llegado a mi casa. Me he puesto con el ordenador. Y me acabo de sentar. Y estoy esperando por Nelson. Que llegará sobre las 10 y media. 11 menos 20. Y nada. Para que cene. Y esas cosas. Yo no he cenado todavía tampoco. Y. No tengo mucho que contaros. A mi día a día. Por eso los blogs. De. El fin de semana. Mañana es miércoles. Es mi último día de trabajo. El mío y el de mucha gente en España. Excepto. Bueno. Ciertos sectores. Ocio. Sanidad y demás. Y bueno. Muchos. Muchos. Pero que bueno. Que los que trabajamos en oficina. Y demás. Pues. Jueves. Y viernes. Pasando. No. No trabajamos. Así que bueno. El jueves. Hemos quedado para comer. Con unos amigos. El viernes. He quedado con mi hija. Para hacer algún plan. Chulo. Uh. Se me ha caído el móvil. Bueno. Pues el viernes. Eso. Que. Quedamos con mi hija. Así que. Ya veremos. Y el sábado y el domingo. No lo sé. Dan una semana santa. De perros. O sea. Malísima. Yo que quería aprovechar y demás. Así que bueno. Si no. Trabajaré un poco. He estado mirando para hacer nuevas intros. Nuevos finales de vídeo. Nuevas cosas. Renovar así un poco los chakras. Del canal. Por así decir. Y bueno. Veremos en qué queda. Así que. A seguir trabajando. En esto. Y bueno. A ver si llega Yanel. Y en salida me voy para la cama. Bueno. Es jueves santo. Y voy a llevar este vestido. Aunque. Me hace rollitos. Pero. Me da igual. Me gusta mucho. Así que bueno. Voy a llevar. Esto. Una chaquetita. Así. Tipo cuero. Y. Da frío. Así que me he puesto las botas de Ulapop. Que tienen que tienen tacón. Aguantaré. No lo sé. Pero bueno. Como somos dos cojas. Pues igual. No caminamos mucho. Nada. Vamos a comer. Así que bueno. Perdonadme. Que está el espejo sucio. Y. Voy a terminar de prepararme. A echarme colonia. Y esas cosas. Y dentro de media horita. Nos pasan a recoger. A echarme. A echarme. Que te suban las nubes. No me da. No me da vergüenza. Espero que vean Martini. Espera que vean Martini. Es mozado, ¿no? A ver, Mojado, ¿cómo está el mojado? Bueno, Mojado, ¿cómo está el mojado? Tú dime ya, Emil. No, no, sí, ya, ya. Bienvenido a Asturias. Y vamos a tomar algo después de... ¡Que vas a caer! Y vamos a tomar algo, pero no. A ver... Nos llevamos nueve días, no me libré desde entonces de ella. Pero yo soy la más lista. Sí, porque te pegaste a mí como un piojo. Además, oye, mira, la altura del piojo la tienes. No, tía, que somos hermanas separadas al nacer, mira el pelo y todo. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, totalmente. Yo que tú abrí un canal de YouTube o algo así. Sí, sí, sé que... Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. pero mañana quiero ir al parque principado a mirar unas cosas y tal y de tarde sé que me va a dar pereza ponerme a grabar en lo del domingo y tal pero editar igual lo llevo mejor entonces a ver si ahora voy por lo menos dos vídeos vale no son que se ocupe de la comida y ya después pues o sea después ya voy a buscar a mi hija y vamos a hacer los planes que tenemos pensados y todo eso bueno entre clip y clip me he lavado los dientes y voy a mojarme la cara para lavarla estoy utilizando el gel este de yepoda a ver si lo termino me gusta pero es que tengo muchas cosas así empezadas entonces a ver si termino este es de cristal y me da cosilla porque soy muy torpe vale me voy a mojar la cara y voy a proceder creo que visteis la rutina que llevaba hace un mes y pico en el último blog que fue bastante antiguo sigo haciendo la misma así que bueno no va a ser ninguna sorpresa hay la cara de vender la luz al espejo no es que valga para mucho pero igual no me estáis viendo muy bien tengo muy poca gana hoy en general de hacer cosas estoy siguiendo o sea estoy utilizando el tónico este de de caléndula de kills la verdad es que el tónico no es un paso en el que yo encuentre mucha diferencia no digo yo que no lo haría pero me cuesta el serum revitalib que ya veis que luego desde que lo compré pues lo he estado utilizando porque se nota que lo he estado gastando así que bueno también el de el de los ojos que no me es cómodo del todo no creáis que estas perlitas me son agradables casi prefiero lo que es una bolita grande sin más y se queda bastante producto así que le suelo dar después con el tendito para que se integre mejor la crema que sigo utilizando la de Fenty me está gustando mucho y la verdad es que se absorbe super rápido y me gusta mucho como me deja la piel o sea no me la deja super brillante ni nada de eso pero tampoco me la deja seca es decir cuando por ejemplo estoy en el trabajo ya alguna hora después y me toco la cara la noto hidratada que ya casi no sé escribir y me encuentro bien me encuentro bien con esta rutina hombre con los poros y las imperfecciones poco voy a hacer pero bueno bueno algo muy importante en estos días porque tengo los labios destrozados es el bálsamo labial que es de neutrógeno o neutrógeno me está gustando mucho así que bueno ahora vamos a terminar voy a terminar de recoger unas cosas en la habitación y enseguida pues maquillarme peinarme y a ver si grabo los vídeos bastante rapidito bueno ya estamos saliendo de casa bueno vamos a dejar unos paquetes y chargas hoy todas esas cosas yo al final por la mañana conseguí grabar dos vídeos con el cual estoy muy contenta hemos comido y nada son las cinco menos 20 de la tarde así que bueno a ver cómo se plantea el día y bueno me he puesto esto que lo utilicé para grabar así que yo tenía usado estos pendientes y botas y y cinturón botas porque es que hoy no daba agua pero que no daba así como algo pero bueno nunca se sabe así que bueno por si acaso boticas que está además un poco fresco no daba agua pero no no lo daba agua pero ahora sí que lo enseñó a ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya visteis un poco, estáis un poco bajos, pero ya, ahora ya no os cambio, ¿vale? Día completo, fuimos al circuito Fernando Alonso, pensábamos que iba a haber muchísima menoscante, la verdad que estaba petado. Y dura una hora más o menos la visita, y cuesta 15 euros, ¿vale? De la audioguía, 3 euros, yo cogí una audioguía para cada uno, pero podéis coger una y compartirla, que no pasa nada. Voy a desmaquillarme, llevo todo el día maquillada desde por la mañana y ya tengo la carita un poco, y voy a utilizar el bálsamo de Clinique, que es el que más me gusta, para desmaquillar y después, bueno, lavarme la cara y echarme las cremas y todo esto. Os lo estoy enseñando todo, porque, a ver, siempre os enseño las rutinas de mañana, y bueno, por cambiar un poco, aunque hoy también os enseño las rutinas de mañana, pero bueno, por hacer un poco más largo también este vlog, y contaros cositas, entonces nada, fuimos eso, al Museo de Fernando Alonso, tienen circuito de cars, pero tienes que llevarte tu car, o tienen para alquiler por grupos, grupos de 10, cuesta 70 euros, entonces bueno, ya estuvieron ellos, ya lo estuvieron hablando ayer, Sergio y Nelson, cuando fuimos a comer allí gabiado, y bueno, ya están haciéndoos una lista, para ir a correr en gas los muchachos, y después nada, nos fuimos a tomar algo, y a cenar, un segundito, que la caramba pache se va, se va. Y bueno, nos fuimos a tomar algo, y después, por eso estuvimos cenando en una hamburguesería, que la verdad en eso que yo nunca habíamos ido, y al crío, 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 que tiene 18 años, pero bueno, para mí es crío, pues, le gusta mucho, de ahí es un hamburguesa favorito, así que nada, mañana queríamos madrugar, para pillar el centro comercial sin mucha gente, ya que está haciendo un tiempo horroroso, y se llena todo enseguida, así que bueno, para ir temprano, después ya relajarnos por la tarde, pero yo por la tarde tenía que editar el vídeo del vlog, creo que voy a cerrar aquí el vlog de todas formas, no sé cómo quedará, si muy largo o no, porque, si no me va a parecer como que os doy mucho la chapa, ¿no? Entonces, voy a cerrarlo aquí, y ya lo cubéis, pues eso, voy a volver a lavar la cara. La rutina de noche es la que más pereza me va a hacer, espero haberme desmaquillado bien, porque esta señorita no piensa, ¿por qué esta señorita no piensa volveros a desmaquillar? Tónico de Kiehl's. Ahora por la noche estoy intentando terminar el retinol, el B5 de la Roche-Posay, ya me queda poquito, tengo ganas de terminarlo, porque no es que me esté gustando en exceso, y el contorno de ojos este de Kiehl's, que es el de avocado, o sea, de aguacate, siempre haciendo el mono, siempre mona, nunca hay mona, pues esa soy yo. Si es verdad, que retrata bien, pero no noto que la línea de expresión me haga nada, así que creo que voy a tener que hacerme con un con un contorno de ojos más para las arruguitas, que ya tengo. No se ha visto nada, bueno, yo cuando me maquillo las veo. Porque claro, para maquillarme me pongo yo ahí todos mis 18 espejos para verme. Y de crema, estoy utilizando esta, que me envío una vez y es esta, y la verdad es que me gusta bastante, y es un bote que me ha estado durando muchísimo, en eso cuando llevan 30 gramos, y me está durando mucho, 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 esa amarilla, por favorita, la crema, pero bueno, ya veis que no me quedo tipo sin sol. Y bueno, cuquis, con las gafas mojadas me voy a despedir aquí. Muchas, muchas gracias por ver estos vídeos, mira como me he puesto, pero bueno, el skin que eres así. Emi, que soy una cerda, y nos vemos en próximos vídeos. Adiós, ser felices. Adiós. Gracias por ver el video.